Durante este miércoles se iniciaba ese descenso térmico que será progresivo y llegará hasta el fin de semana con temperaturas bastante bajas. Poco a poco, a medida que vayan pasando los días, lo iremos notando. En cuanto a los cielos, bastante descubiertos, sobre todo cuanto más hacia la tarde y llegaban esas precipitaciones que en general tampoco eran muy abundantes, sobre todo en el norte y en el este de la provincia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que la inestabilidad sigue reinando en la península ibérica. Por una parte, esa baja, esa baja relativa que se encontraba situada en la península ibérica y que iba recorriendo de oeste a este. También la llegada, como decíamos, de esos vientos del norte que traían esa inestabilidad, esos cielos más cubiertos al norte, más precipitaciones y por lo tanto, poco a poco iban llegando, iban entrándose del norte hacia el sur en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, como decimos, pues descenso ya en esta jornada que hemos notado significativamente. Recordemos que estábamos en valores superiores a los 20 grados en jornadas pasadas y así la máxima, las principales ciudades se la llevaba Ourense y Pontevedra con esos 17 grados de temperatura máxima mínimas que descendían, a excepción de la ciudad de Acoruña, con esa mínima de 12 grados, pero la mínima tanto en Lugo, Ourense y Pontevedra se quedaban tan solo 5 grados de temperatura. Y en la provincia de Ourense, pues más de lo mismo, descenso térmico significativo, sobre todo cuanto más hacia el este de la provincia. Así vemos cómo en Río de Meón se alcanzaban esos 20 grados de temperatura máxima. Ourense, como decimos, se quedaban con esos 17, 13 de máxima tan solo que se llegaba en Maceda y las mínimas, como pueden ver, también descendían de manera significativa, menos esa mínima de 2 grados que teníamos en bande esta pasada madrugada. En cuanto al resto de la provincia, como decimos, descenso significativo, sobre todo cuanto más hacia el este, fíjese la máxima en Viana de Ovo, con esa máxima de tan solo 11 grados de temperatura, 13 de máxima en Sinzo de Limia y Castro Caldelas, mientras que las mínimas también descendían con una mínima de tan solo un grado en Berín. ¿Y qué sucederá en la jornada del jueves? Pues más inestabilidad, llegada de un frente por el norte, aire frío que traerá, como pueden ver, precipitaciones, sobre todo, aunque irá recorriendo prácticamente toda la península ibérica, serán más importantes en ese extremo norte y Galicia quedará en una situación en la que esas precipitaciones, no esperamos que sean muy intensas, sobre todo hacia el final del día. Pero chubascos, sí que esperamos. Vamos a ver lo que sucederá. Comenzamos por la provincia de Urense, tendremos los cielos por la mañana, alternando con nubes y claros y precipitaciones ya desde primeras horas de la mañana, que se irán extendiendo del noroeste y poco a poco hacia el sureste. A medida que vaya avanzando el día, esas precipitaciones esperamos que tengan mucha mayor intensidad y podrán venir acompañadas de granizo en algunos momentos. Además, recordamos que debido al descenso térmico que tendremos en la jornada de mañana, las precipitaciones comenzarán siendo de nieve en una cota de 1.200 metros, pero descenderán hasta los 700 metros de altitud de esa cota de nieve al final del día. Así que mucha precaución en esas zonas más elevadas de la provincia. Como decimos, descenso térmico en máximas y en mínimas. Así en Urense esperamos esa máxima de 16 grados, también 16 en Rivadavia, en Bande tan solo una máxima de 11, en Sinzo 12, en Berín una máxima de 15 grados, 13 en Obarco, 10 tan solo de máxima en Castro, Caldelas y en Tribes. Descienden también las mínimas, además, de manera más significativa que las máximas con una mínima o barco de 3 grados, 0 grados tan solo en Castro, Caldelas, 1 en Tribes, 2 de mínima que esperamos en Viana, 0 también en Sinzo, 3 en Celanova o 4 de mínima tan solo que esperamos en Urense. En Galicia en esta jornada, como les decíamos, por la mañana llegada de esas precipitaciones, sobre todo por el norte de la comunidad. Esperamos que esos chubascos ya van llegando desde primeras horas de la mañana y se vayan extendiendo a medida que va avanzando la jornada hacia el sur. Esperamos que a la tarde tengan incluso mayor intensidad, jornada muy parecida mañana y tarde, solo que a la tarde. Esperamos que esas precipitaciones puedan ser más intensas, puedan venir acompañadas incluso de granizo. Los vientos van a ser del norte, serán en general por la mañana flojos, pero irán aumentando de intensidad a moderado y tendrán rachas fuertes en zonas de montaña de la provincia de Lugo y de Urense. También podrán tener rachas fuertes en el litoral, sobre todo, como decimos, según vaya avanzando la jornada. En cuanto a temperaturas, pues descenso de máximas y de mínimas más acusado. En las mínimas, fíjese la mínima de la ciudad de Lugo con tan solo 2 grados de temperatura, 6 de mínima en Acoruña, 4 en Santiago, 5 en Pontevedra o 6 de mínima en Vigo. Las máximas descienden, pero no de manera tan significativa. Sin Lugo, la máxima será de 13 grados, 14 en Ferrol, 13 de máxima que esperamos en Santiago, 14 en Fisterra, una máxima de 15, tanto en Pontevedra como en Vigo. Y en el resto del territorio, pues llegada, como decimos, de ese frente que irá poco a poco, llevando esas precipitaciones del noroeste hacia el sureste en toda la península ibérica. Esperamos que sean de mayor intensidad en todo el área cantábrica y Pirineos. Además, se irán teniendo fuertes acumulados de nieve, es decir, irán acumulándose nieve a medida que vayan avanzando estos días, sobre todo, como decimos, en ese área cantábrica más oriental. Y en los Pirineos también esperamos esas precipitaciones, en Baleares, cuando decimos, las lluvias se irán extendiendo y llegarán prácticamente a toda la península, a excepción del sureste. En Canarias esperamos esos cielos alternando con nubes y claros y no descartamos alguna precipitación. En general, más bien débil al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas este día, las máximas, tienden a subir en el área mediterránea, pero van a bajar en el resto del territorio. Pues bien, hoy para despedir el programa les mostramos una imagen facilitada por la NASA. La sonda Galileo en el año 1990 tomaba esta imagen que, por supuesto, ha sido arreglada digitalmente para poder esta calidad y podemos ver ese satélite de Júpiter, el satélite llamado Europa. Ven que es una superficie muy lisa, con unas grietas, eso es hielo, y esas grietas están formadas en el hielo. Y debajo de ese hielo se estima que hay un océano que además mantiene ese agua líquida debido al movimiento de las mareas. Pues con esta imagen nos despedimos, pasen una feliz noche y nos vemos mañana aquí en El Tiempo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.